Entrenando la mente Lección 126 Todo lo que doy es a mi mismo a quien se lo doy Todo lo que doy es a mi mismo a quien se lo doy La idea de hoy, que es completamente ajena al ego y a la manera de pensar del mundo Es de suma importancia para la inversión de pensamiento al que este curso dará lugar Si creyeses lo que la idea de hoy afirma, no te resultaría difícil perdonar completamente Tendrías certeza con respecto a tu objetivo y no tendrías ninguna duda acerca de tu rumbo Entenderías los medios a través de los cuales se alcanza la salvación Y no vacilarías en emplearlos ahora mismo Examinemos lo que crees en lugar de esta idea ¿Te parece que los demás están separados de ti? ¿Que son capaces de adoptar comportamientos que no tienen repercusión alguna sobre tus pensamientos? Y que los que tú adoptas no tienen repercusión alguna sobre los de ellos Tus actitudes, por lo tanto, no tienen ningún efecto sobre ellos Y sus súplicas de ayuda no guardan relación alguna con las tuyas Crees además que ellos pueden pecar sin que ello afecte la percepción que tienes de ti mismo Mientras que tú puedes juzgar sus pecados Y mantenerte a salvo de cualquier condenación y en paz Cuando perdonas un pecado, no ganas nada con ello directamente Es una ofrenda de caridad a alguien que no se la merece A fin de demostrar simplemente que tú eres mejor Y que te encuentras en un plano superior a él Él no se ha ganado la limosna de la tolerancia que tú le concedes Sabiendo que no es digno de tal dádiva Ya que sus pecados lo han situado muy por debajo de una verdadera igualdad contigo No tiene derecho a tu perdón El cual supone un regalo para él, pero no para ti De este modo el perdón es básicamente algo falso Un capricho caritativo Benévolo tal vez, pero inmerecido Una dádiva que a veces se concede y a veces se niega Puesto que es inmerecido, es justo no otorgarlo Pero no es justo que tú tengas que sufrir por haberte negado a concederlo El pecado que perdonas no es tu pecado Alguien que se encuentra separado de ti lo cometió Y si tú entonces eres magnánimo con él Y le concedes lo que no se merece La dádiva es algo tan ajeno a ti como no fue su pecado Si esto fuese verdad El perdón no tendría ningún fundamento sobre el que basarse con certeza y seguridad Sería una excentricidad Según la cual a veces Decides conceder indulgentemente un indulto inmerecido ¿Conservarías no obstante el derecho a no eximir al pecador de la justa retribución por su pecado? ¿Crees que el Señor de los cielos iba a permitir que la salvación del mundo dependiera de esto? ¿No sería acaso su interés por ti? ¿Ciertamente ínfimo si permitiese que tu salvación dependiese de un capricho? No entiendes lo que es el perdón Tal como lo ves No es sino un freno al ataque abierto que no requiere corrección alguna en tu mente Tal como lo percibes No te puede brindar paz No constituye un medio por el que liberarte de aquello que ves en otro Pero no en ti mismo No tiene poder alguno para restaurar en tu conciencia tu unidad con él Eso no es lo que Dios dispuso para ti Al no haberle concedido al Padre el regalo que Él te pide No puedes reconocer sus regalos Y crees que Él no te los ha dado Sin embargo ¿Te pediría Él un regalo que no fuese para ti? ¿Podría acaso quedar satisfecho con gestos vacíos Y considerar que tales míseros regalos son dignos de su Hijo? La salvación es un regalo mucho mejor que eso Y el verdadero perdón Que es el medio por el que se alcanza la salvación No puede sino sanar a la mente que da Pues dar es recibir Lo que no se ha recibido No se ha dado Pero lo que se ha dado Tiene que haberse recibido Hoy trataremos de entender la verdad Según la cual El que da y el que recibe Son uno Vas a necesitar ayuda Para poder entender esto Ya que es una idea completamente ajena A los pensamientos a los que estás acostumbrado Más la ayuda que necesitas Ya está aquí Deposita tu fe en Él hoy Y pídele que esté contigo A la hora de practicar con la verdad Y si solo logras captar un pequeño etisbo De la liberación que reside en la idea Que practicamos hoy Este será ciertamente un día glorioso para el mundo Dedica hoy 15 minutos en dos ocasiones A tratar de entender la idea de hoy Esta idea es el pensamiento mediante el cual El perdón pasa a ocupar el lugar que le corresponde Entre tus prioridades Es el pensamiento que liberará a tu mente De cualquier obstáculo Que te impida comprender el significado del perdón Y lo valioso que es para ti Mientras permaneces en silencio Cierra los ojos al mundo que no comprende lo que es el perdón Y busca amparo en el sereno lugar En el que los pensamientos quedan transformados Y donde las falsas creencias se abandonan Repite la idea de hoy Y pide Poder entender lo que realmente significa Estate dispuesto a dejarte enseñar Alégrate de oír lo que te dice la voz De la verdad y de la curación Y entenderás las palabras que él te diga Y reconocerás que son tus propias palabras Tan a menudo como puedas hoy Recuérdate a ti mismo Que tienes un objetivo Una meta que hace que este sea un día De especial importancia para ti Y para todos tus hermanos No permitas que tu mente se olvide de este objetivo Por mucho tiempo Sino que di para tus adentros Todo lo que doy Es a mí mismo quien se lo doy La ayuda que necesito Para comprender que esto es verdad Está conmigo ahora Y confiaré en él plenamente Todo lo que doy Es a mí mismo quien se lo doy La ayuda que necesito Para comprender que esto es verdad Está conmigo ahora Y confiaré en él plenamente Permanece luego en silencio Por un momento Y deja que tu mente sea receptiva A su corrección y a su amor Y creerás lo que le oigas decir Pues recibirás lo que él te dé El propósito de esta lección Es entender la idea De que dar no es perder Sino recibir El perdón es el medio Para nuestra liberación Si comprendiéramos que todo lo que damos Se nos da a nosotros mismos Nos daríamos cuenta De que los demás No están separados de nosotros Su comportamiento Influye en nuestros pensamientos Y nuestro comportamiento Influye en sus pensamientos Nuestras actitudes Afectan a otras personas Sus peticiones de ayuda Están estrechamente relacionadas Con las nuestras Verlos como pecadores Afecta a nuestra percepción De nosotros mismos Condenar su pecado Nos condena a nosotros mismos Y perdemos nuestra paz mental Si comprendiéramos todo eso Y lo creyéramos Perdonaríamos de manera natural Nos daríamos cuenta De que juzgar a alguien Como pecador Nos produce culpa Y pérdida de paz Y no elegiríamos hacerlo Comprenderíamos que la manera En que vemos a la otra persona Es la manera en que nos vemos A nosotros mismos Y no querríamos Vernos de esa manera ¡Gracias! ¡Gracias!